Franklin Villavicencio conversó con algunos ciudadanos en paradas de buses, mercados y centros comerciales sobre lo que les deja el 2020 y sus expectativas de futuro. Y estas son sus opiniones. Los temas que más preocupan a los nicaragüenses al despedir el año 2020 son la crisis económica y la subida de los precios. Al concluir un año marcado por la pandemia de COVID-19, que ha agravado la recesión económica, hay pocas expectativas de mejoría en el 2021. ¿Qué le ha dejado el 2020 en lo económico y lo familiar? Esto está malo, la situación ahora económica está mala aquí en Nicaragua y en todo el mundo, hasta igual. Todo ha decaído, las ventas no son como antes. Ha afectado por lo económico, pues que los negocios han estado bastante así, bajos, pero gracias a Dios estamos bien, ahí vamos bien. Nada, si le estamos, solo estamos sobreviviendo por la pandemia, y si tenemos que cuidarlos, si no los cuidamos, no sobrevivimos. La gente no viene, no viene a comprar bienes, pero pocas, ya. Tal vez este mes porque es diciembre, pero después quién sabe. En cuanto a lo económico, pues actualmente estoy sin trabajo, estoy metido en el trabajo informal. Y pues con lo familiar, pues gracias a Dios estamos bien, porque no nos ha faltado la comida. Por la cuestión de la pandemia, pues todo se vino abajo, la economía está un poco baja. Pues a partir de eso, pues quedó golpeado el país después de la pandemia. Con respecto al panorama político, algunos nicaragüenses mantienen la esperanza de que el próximo año se realicen elecciones libres y justas. ¡León, Chichigalpa! ¡León, Chichigalpa! Otros evadieron la pregunta. Con respecto al hecho de que también es un año electoral, ¿qué piensa usted al respecto? También todo viene a, como a, usted a, a ponerse más pesado. Ah, este es el problema, las elecciones, pero ojalá que no haya un cabo aquí en Nicaragua, que todo corra normal. En eso de política, vos sabés que yo no me meto, porque si no trabajo no como, hermano. Y ahí que Dios los ayude nada más. Las elecciones de que van, van, pues, pero en nombre de Dios que no sea un alboroto, pues, puede pasar, ¿me entiendes? Se puede esperar eso. Pues en nombre de Dios que todo vaya y marche bien, pues, las elecciones, que sean justas y que sean limpias, pues. Mira, papá, yo te voy a decir una cosa. Ellos están en el poder, ellos son los que mandan. Nosotros somos ya casi hijos de él. Somos hijos de Dios, pero ahí estamos dependiendo de cada partido. Porque nosotros, si venimos a vender, nos ganamos el bocadito de comida. Y si no, el banco ahí está prestando, aunque sea poco, pero lo está prestando. Ahí te digo una cosa, ahí no me meto en política. El pueblo es el que va a decidir y él se tiene que aportar un poquito mejor para ver quiénes, cómo va, y quiénes quedamos y quiénes se van. No puedo opinar ahí, no puedo entrar ahí en eso. En el 2021 viene un año mejor para la clase obrera y trabajadora y los pobres y los campesinos, ¿me entiendes? Porque este gobierno es, como dicen, el pueblo presidente. Creo que lo fundamental es crear un ambiente sólido. Es lo que se debe, crear un ambiente sólido, no crear ambientes hostiles ni de odio. No estoy de acuerdo yo. Porque realmente todas las personas que están actualmente, salen en la televisión y salen hablando de política, son las personas que anteriormente estuvieron en el poder y no hicieron nada. Pienso que si ellos realmente amaran al pueblo, ya se hubieran entregado eso. Porque mientras ellos estén ahí, la situación va a grabarse peor. Entonces, aquí no estamos para ser castigados por el capricho de un solo hombre y tampoco ellos, él, no es un dios a quien debemos servir, sino que él es un funcionario público y su trabajo es servirnos. Y no sé por qué celebra tanto y tanta huya que hace por algo que es su trabajo. Preguntamos a la población su opinión sobre la gestión del gobierno, pero la mayoría se rehusó a responder. Particularmente, ¿qué opina usted de este gobierno de Daniel Ortega y Rosario? Bueno, yo lo que opino de él es que para mí, pues, yo no puedo hablar del gobierno en mal, ¿me entiendes? Porque yo soy sandinista, ¿me entiendes? Pero pidiéndole a Dios que sigamos bien adelante, eso es todo. La verdad, no, todo lo que han hecho ha sido bien. Bueno, eso sí no te podría decir. Sobre otros actores como la oposición, ¿qué piensa usted? La oposición, la oposición no sirve para nada, porque no tienen un plan concreto, no tienen nada que ofrecerles, no han dicho nada. Lo que yo veo es que hay un conflicto de interés entre ellos mismos y no... Se han olvidado del primer punto que es el bienestar del pueblo, por el cual se inició la lucha de ellos, ¿no? Era el reclamar lo justo y se desviaron por completo. Ellos fueron muy tontos desde el momento en que el PLC entró con ellos, porque eso ahora que lo vamos a sacar, eso era desde un inicio no dejarlos entrar. Ya hicieron el daño, ya dividieron, ya destruyeron, porque ese es el objetivo y ellos son enviados, ya saben ustedes, con los aliados. Y entonces sucede pues de que ahora que ya están las consecuencias irreversibles, quieren resolver la cosa sacándole.